Las malezas hoy en día representan el problema más importante de la sanidad en los cultivos como en soja y en maíz. El manejo de la resistencia es lo que tenemos que tratar de solucionar y para eso tenemos que ir a la fuente, ver cuáles son las causas de la resistencia para poder entenderla y de esa manera recién manejarla. Solo aumento de dosis y cambio de producto no va a resolver el problema. Por eso este curso en el 3 encuentro de monitoreo.